Soy abogada, la puta que lo parió, soy abogada... Chicas, ¿cómo me lo hago? Hay más gente que... Mica, ¿só qué? ¿Me decís unas palabras? ¿Qué se siente? No, es inevitable, es muy inexica. Pero no quiero llamar, todavía no quiero llamar a la derecha. No, nada. Mamá, Mica, unas palabras para la abogada. Para la abogada, lo disfrute, que sea feliz y que pueda trabajar en un buen lugar. ¿Le deseo lo mejor? A ver, el hermano, el hermano, unas palabritas. El hermano Groto. Bueno, me la quiero mucho y me alegro mucho que se haya recibido. Y nada, felicitaciones, más que eso, lo puedo decir. Don Tironi, Don Tironi, unas palabras, por favor. Bueno, que lo disfrute y que lo... no sé, que tengan más... ...el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué se siente, Mica? Una alegría inmensa, inmensa. Así no más. Saludos. Ya pasó, el llanto ya pasó. Mica, ay, ya soy abogada, ya soy abogada, ya estoy metido recalando de frío. Así no más. Te juro, no doy más. ¿Qué quieres que te diga? Yo lloré, Majo. ¿Vos querías verme llorar? ¿Me filmaste llorando? No. La gente tiene buena onda, la gente tiene buena onda. Me prendieron una sirena para mí. ¿Qué tal? Por haber tirado una foto para mí. ¡Susamos dos colegas! ¿Qué tenés? ¿Qué canto tenés para...? ¡Soy abogada, la puta que lo parió! ¡Soy abogada! ¡Chicas, cómo hablamos esto? No sé cómo me sacó todo esto. ¡Soy abogada, la puta que lo parió! ¡Soy abogada, la puta que lo parió! Amén.